La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en conjunto con otras organizaciones, registra hasta el 4 de mayo 86 reos y de igual manera 200 allanamientos y acoso a excarcelados y opositores. El régimen de los Ortega-Curillo ha privilegiado la represión frente a la tensión de la pandemia y dedicado a todas sus fuerzas policiales bajo el modelo de Estado policial que ha venido desarrollando a perseguir a los ciudadanos, a buscarlos en sus casas sin que los ciudadanos hayan tenido oportunidad siquiera de manifestarse en las calles. Pero la represión ha llegado a los hogares principalmente de los expresos políticos que continúan siendo el universo más perseguido. De los 86 presos políticos actualmente en las cárceles, 16 más que los registrados en el informe anterior, muchos de ellos son excarcelados y vuelven a ser capturados y procesados mediante juicios amañados, amañados, sin causa o sin razón. En Nicaragua, en las últimas cinco semanas, al menos 92 personas han sido detenidas arbitrariamente. Es decir, al menos tres personas son detenidas diarias por razones políticas. En Nicaragua nada está normal. Asimismo, denuncian el riesgo de contagio de COVID-19 en centros penitenciarios. SOS Nicaragua, SOS Emergencia Humanitaria por los presos políticos y por los presos comunes que están en situación de insalubridad, están en situación de presentar síntomas que podían ser compatibles con el COVID-19 y que además de esto tienen enfermedades crónicas. Su vida está en peligro. Demandamos la libertad de todos los presos políticos. Demandamos la libertad sin condiciones de todos los presos políticos. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.